¿Estás buscando una franquicia? Si eres directivo o empresario, tenemos la franquicia ideal para ti. Ahora puedes tener tu propia consultora en transformación digital para empresas con el método más eficaz y demandado por las pymes. IDOMS te da la oportunidad de iniciar tu consultora con el método más avanzado y eficaz para ayudar a las empresas a adaptarse a la economía digital. Una franquicia que te abrirá un mundo de oportunidades y posiblemente, la franquicia con la propuesta de valor más alta para un directivo. Una franquicia altamente escalable y sin necesidad de experiencia previa. Con IDOMS, la firma líder en asesoramiento en transformación digital, dominarás las 60 áreas estratégicas y las 22 dinámicas que hacen que una empresa sea exitosa. Contacta con nosotros para recibir información.